Los instrumentos de la gaita eran el tambor grande y el llamador. La gaita hembra que tiene cinco orificios y el macho que tiene dos orificios. Este va marcando la melodía que la gaita va registrando. Yo conocí aquí en San Jacinto a los señores gaiteros con los cinco instrumentos, las dos gaitas y la maraca, y el tambor grande y el llamador. En mi pueblo Soplaviento también iban unos señores de repelón, José Jesús y Juan, también gaiteros tenían nombre como Juan Lara. Hay que dar también tambor y llamador, las dos gaitas, la macho, esta y la hembra. Y la maraca, así se usaba antes. Y no decían cumbia, sino gaita. A pesar de que quien lleva el nombre de gaita son los instrumentos, los dos palos de cardón. Son los que se llaman gaitas. Y entonces la gente decía, no decía cumbia, sino gaita. Esta noche hay gaita y eso se entusiasmaba a la gente con la gaita en la plaza. Esta música llamada gaita se tocaba así, con los cuatro instrumentos, los cinco instrumentos. Así que entonces, ahora ya nosotros le agregamos el guacho a la gaita y el bombo. Es que cuando formamos nosotros, hermanos Lara y Catalina Oparra, formamos el grupo, nosotros entusiasmamos bastante a la gente con ese ritmo que tenemos con el guacho y el bombo que le hemos agregado a las gaitas. Antes la gaita era ejecutada con los cinco instrumentos, las dos gaitas, el tambor y el llamador, sin agregarle el bombo. Igual que tampoco se usaba el canto. Los zones eran todo instrumental sin canto. Porque yo conocí allá en mi pueblo, Sopla de Viento, de que iban los señores de Repelón. Era noche de gaita, porque decían gaita, y eso era todo puro instrumental sin nada de canto. Después oía al difunto Silvestre Julio sonando una melodía que fue muy famosa, Tomate el trago Silvestre y La Ceiba. Aquí entonces, Toño Fernández también, él no era gaitero, él era decimero. Pero entonces un hombre inquieto por la cultura y la música, se pegó entonces con Juan Lara y José Lara. Y ahí fue Toño aprendiendo con ellos y le fue poniendo letras a las melodías. Así que entonces de ahí empezó la música esta a tener letras. La mamá se le ha encontrado, allá que no es un disparate, la mamá se le ha encontrado, allá que no es un disparate, la mamá se le ha encontrado, la señora Catalina, el marido José Cleto, la señora Catalina, el marido José Cleto. La mamá se le ha encontrado, la señora Catalina, el marido José Cleto, la señora Catalina, el marido José Cleto, la señora Catalina, el marido José Cleto. Las sensibles diferencias musicales entre un pueblo y otro han dado lugar a los estilos de la gaita. Ahí por ejemplo encontramos nosotros que hay algunas variaciones melódicas, rítmicas, pero en el fondo pues estas músicas están emparentadas, están hermanadas. La gaita San Jacinteras ya es una gaita escandalosa, una gaita bastante, siendo que es de la misma región. La gaita de San Jacinto es como, es una gaita digamos como más, podemos decir popularmente como más ripia, más movida, sí, más movida. Si encontramos un estilo de San Jacinto es una gaita que es gritada, que es más alegre. En cambio la gaita que se toca aquí en el municipio de Ovejas es una gaita melódica, tiene una, digamos, tiene una secuencia rítmica, armoniosa, es lenta, sí, es parsimoniosa. Y resulta que de la gaita de los Montes de María que compone también el municipio de Ovejas, se toca una gaita muda, una gaita aguda muy tradicional. Y ese estilo de, ese estilo ovejero, son muy poquitos los que se lo saben. ¿Por qué tiene la gaita corta seis hoyos? Porque aquí hay los cinco edificios de la gaita larga, que es hasta aquí, y este último que está aquí es el de la gaita, es el de la gaita macho. Esto se llama machis embriadas, porque hace por la hembra y hace por el macho, porque esto se contesta ya misma. Lo conocemos como la yirimía, pero aquí en la región de Ovejas es la gaita corta. Todo este acervo cultural en torno a la gaita, el que hace posible eventos como el Festival Nacional de Gaitas de Ovejas, sitio de obligada reunión de todos los gaiteros de los Montes de María. Sin embargo, no todo está a favor de la gaita, porque a pesar del indiscutible sabor a raíz que tiene esta música, de su antigua procedencia y de su reciente incorporación al mundo, a través de célebres agrupaciones internacionales, desde el punto de vista estatal, la gaita y los hombres y mujeres que la cultivan, están en abandono total. Todos sus músicos, grupos folclóricos y compositores, son artistas nómadas, que viven de festival en festival, rastreando escenarios y tarimas para no dejar perecer sus raíces. Y por eso, la alegría con la que tocan sus gaitas, contrasta con la tristeza de saber que ser folclorista casi significa ser mendigo. Esto no se va a olvidar, muy a pesar de que el gobierno nacional nos tiene olvidados, las casas de la cultura en toda la región nos han abandonado, las alcaldías municipales en los distintos corregimientos nos han abandonado, la cultura la tienen por el suelo, a nosotros nos tienen como unos cenicientos. Yo soy el buen heredero, yo soy el buen heredero, del hogar de mis papás, yo soy el buen heredero, del hogar de mis papás, del viejo eres de lombría, de mamá eres de nobleza, y por eso orgullo me da. Música Ay, anoche soñé contigo, preciosa mujer querida, Ay, anoche soñé contigo, preciosa mujer querida, ay, que yo era tu marido, y tú era tu marido.